¡Hola amigos de East Coast Show! Tengo la grata visita y un honor de tener acá en East Coast Show a Nayib Bukele Una personalidad no solo a nivel del Salvador sino a nivel internacional Que ha llamado la atención porque ha hecho la diferencia y sigue haciendo la diferencia En un país donde se creía que no se podía, bienvenido Gracias, un honor la verdad y un honor estar aquí con más de 30 mil, 40 mil salvadoreños acá atrás La verdad es que nos han recibido con todo el amor y todo el cariño Ayer tuvimos la presentación de bares de San Salvador Igualmente nos recibieron con todo el cariño Que la verdad es que son el tipo de cosas que nos llenan Ser alcalde es algo que no te va a llenar por sí solo Es decir, es un puesto que puede ser hasta irrelevante, pasajero Pero el amor que se necesita a la gente, esa conexión que haces con la gente Esa cosa que se te llena el corazón y esas son las verdaderas cosas que sí importan Y que sí pueden hacer una diferencia 84% Última encuesta de aceptación a Nayib Bukele ¿Cómo lo recibes? La verdad me halaga Me da un poco miedo para serte sincero porque La expectativa es tan alta que cumplir esa expectativa Es una gran responsabilidad Y pues cualquiera se pone feliz de tener 84% de aprobación Pero a la vez es una expectativa tan grande que decís ¿Qué hago con esto? Es decir, todo este peso es un gran peso Yo por eso siempre les digo Una sola golondrina no hace verano Un solo alcalde no hace verano Un presidente no hace verano Un político mucho menos va a ser verano Un empresario Pero sí todos juntos Y todos juntos como salvadoreños Todos juntos como sociedad Todos juntos como seres humanos Si todos juntos deseamos cambiar, podemos cambiar Suena cliché, pero han pasado en la historia En 1945 Después de la Segunda Guerra Mundial Japón tenía su país destruido Su juventud muerta por la guerra El país estaba quebrado Y le habían quedado dos bombas atómicas encima Si hubiéramos tomado una foto de Japón Y una foto de El Salvador en aquel momento Cualquiera hubiera pensado que El Salvador iba a estar acá Y Japón iba a estar aquí Y es totalmente lo contrario ¿Y por qué es lo contrario? Porque los japoneses decidieron sacar a su país adelante Y El Salvador todavía no lo hemos hecho Y por eso en El Salvador vemos que no avanzamos Cambiamos de gobierno, cambiamos de presidente Pero no avanzamos Y es porque no hemos decidido como salvadoreños Todos unidos salir adelante Pero si lo decidimos lo podemos hacer Un Nayib que pone a soñar Un Nayib que da una esperanza A un país que de alguna manera Podemos decir que se desangra De alguna manera Pero ¿Qué trae Nayib para que todos Respiremos hondos y digamos Todavía hay esperanza para poder Salir adelante Superar situaciones delicadas como país Pero que no están lejos Considero que con el cambio que Nayib propone O con una persona como Nayib Podemos hacerlo Yo solo soy una caja de resonancia de la gente Cuando La gente Hay políticos que me dicen Pero ¿y cómo haces para Para lograr ese apoyo? Y yo le digo Yo no hago nada Yo simplemente soy una caja de resonancia de la gente Si la gente ya no quiere corrupción Hombre Pues luchemos contra la corrupción Si la gente ya no quiere Políticos deshonestos Pues seamos honestos Si la gente quiere que digamos Las verdades duelan a quienes le duelan Pues digamos las verdades duelan a quienes le duelan Si la gente quiere sinceridad Pues seamos sinceros Es decir Al final de cuentas Una persona no hace el cambio No es que Nayib trae el cambio Esto no puede ser Porque una golondrina sola no puede ser verano Es decir Yo personalmente solo soy un ser humano El cambio está en la gente El cambio está en los corazones de todos El cambio está en lo que todos podemos hacer unidos Y si yo puedo servir de caja de resonancia Para eso Bienvenido sea Y si no Y si la vida me lleva por otro derrotero Por otro camino Como estaba hablando con alguien Uno es como Con una barca Uno va en una barca Con un velero Y uno puede controlar la barca y la vela Pero no puede controlar el mar ni el viento Eso solo lo controla Dios Correctamente Al final de cuentas Dios va a saber Para dónde nos va a llevar Pero donde sea que estemos Ya sea en la política Fuera de ella Vamos a luchar Para que nuestro pueblo Algún día salga adelante Porque el pueblo lo merece Y ya son Ciento noventa y pico de años De estar esperando Salir adelante Ciento noventa y seis años Ya es hora que Nuestro pueblo salga adelante Y que Decir soy salvadoreño Sea siendo un orgullo para todos Nayib gracias Considero yo Que no importa Donde Nayib esté La diferencia se va a notar En China En Europa En El Salvador Este Si Nayib se dedica a la pintura Nayib va a ser revolucionario A los pintores Creo que es la persona Al interior Y lo que te representa Desde adentro Lo que hace que Nayib Que le mueva a personas Pero sobre todo Mueva corazones Y haga cambios Y que la gente lo reciba Con aquel amor O ese cariño De una persona Que hace las cosas Para los demás Sin pensar en él a veces Gracias Nayib de verdad Toda la gente aquí En el exterior Te tenemos mucho cariño Creo que lo vas a notar Cuando subas a Tarima Y nada más Un saludo Para nuestro show Y muchas bendiciones Y que disfrutes Con tu familia Bueno así Un saludo A todos los semillas Que nos estén viendo Disque show La verdad Eh Darles las gracias Y decirles Todos podemos poner Nuestra semilla Todos podemos poner Nuestro granito de arena Todos podemos poner Este pedazo En la sociedad Que hace falta Desde cualquier trinchera Tú lo dijiste en broma De la pintura Yo no sé pintar Pero Pero es cierto Un pintor Puede hacer un gran cambio Un grafitero Si ese grafite positivo De paz De esperanza Puede hacer un gran cambio Un rapero Puede hacer un gran cambio Alguien de breakdance De hip hop De beatbox Puede hacer un gran cambio Tú lo estás haciendo Un periodista Lo está haciendo Es decir Todo desde Un empresario Un profesional Un arquitecto Cada quien desde su trinchera Cada quien desde su trinchera Los bailarines De el ballet de San Salvador Que se presentaron ayer Aquí en Washington Lo hicieron Desde su trinchera Desde el baile Desde la danza Desde el arte Desde la cultura Desde la pasión Que le ponen a lo que hacen Todos podemos hacer el cambio Yo solo puedo hacer Un pequeñísimo pedacito De ese cambio Pero si puedo servir Para inspirar a otros A que se nos unan Y que entre todos juntos Y ese montón de pedacitos Hagamos ese gran cambio Que necesitamos Pues estamos a la orden Para hacerlo Bueno desde acá Un honor haberlos tenido En esta entrevista Desde el festival El salpureñísimo Paraisco Show Reportó Luis Corea ¡Suscríbete al canal!